Compartan, please, sales pues a la mano, gracias María, ahí está una canción pues especialmente para ti. Debí llegar y sentir la presencia de un ser desconocido. Debí llegar y sentir lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Música